Hola, buenas tardes. Estamos con Luciano Cruzcoque. Luciano, gracias por conversar con el Morrocotubo. Muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí en el Morrocotubo y en Rica. ¿Motivo de tu visita a Rica? Dos motivos principales. El primero, constituir formalmente Evópolis, Evolución Política, el movimiento que tenemos junto a Felipe Kast, a Jorge Sanyan, a Pedro Pablo Razzoli, que está en proceso de convertirse en partido y vamos a constituir formalmente la directiva de Evópolis aquí en la región. Y en segundo término, consolidar la alianza con el PRI, con el Partido Regionalista Independiente, cuyo secretario general es Eduardo Sala, que me acompaña aquí también. Y con quienes sentimos una unidad muy grande respecto de la visión de futuro que debemos tener, que debe precisamente basarse en una política que tenga valores fundados y una ética mayor. Y creo que es algo que la gente está echando muy de menos en la política. Eduardo, ¿para ti también debe ser importante, digamos, esta alianza estratégica con Evópolis? No cabe duda, mira, Luciano viene a Arica en condición de vicepresidente nacional de Evópolis y esa es una cuestión muy importante porque para nosotros las instituciones son lo que importan. Nosotros representamos a nuestros respectivos partidos, pero lo que vamos a constituir acá es un proyecto colectivo donde hay gente de Evópolis que se está constituyendo y nosotros vamos a apoyar lo que más podamos en esa tarea, lo mismo que el caso del PRI que se acaba de re-inscribir en esta región. Yo tengo ahí la resolución que está hace dos días atrás, el 10 de marzo, del CERVER que nos inscribe nuevamente en Arica, Arica, Quique y Antofagasta, la ley exige tres regiones contiguas, ya está resuelto esa tarea, Evópolis está comenzando, queremos apoyarlo para que podamos hacer una alianza, y no una alianza meramente electoral, nosotros vamos a hacer un eje dentro de un no referente de oposición, el eje social cristiano, el eje de centro, pero que le dé contenido y que vuelva a poner en el tapete la ética y la política que ha sido, el tema que hemos estado viviendo con mayor fuerza en estos últimos días, y que tiene que recuperar la posibilidad de que efectivamente una democracia sea sólida, una democracia fundada en partidos sanos, una democracia que tenga parlamentarios o parlamentos que estén a la altura de la república, y esa tarea recién comienza, vemos buenos auspicios para esos efectos, queremos evitar todo tipo de populismo o caudillismo, así que estamos trabajando fuertemente en esto. Tú acabas de decir dos cosas súper importantes, la vuelta a la democracia la cumplimos hace 25 años, hace un día atrás, y obviamente no hubo motivo de celebración, si te das cuenta el gobierno no ha hecho ninguna cosa, entonces hay una suerte de descontento a nivel social con la política en Chile. Sí, yo quiero hacer una distinción, hay aquí dos elementos, el primero, tenemos un buen sistema desde hace 25 años que ha permitido que el país salga adelante, que se haya producido la pobreza, y evidentemente todo sistema tiene que irse perfeccionando, y a pesar de que se ha hecho tardíamente, muy tardíamente a juicio mío, tanto desde los partidos políticos que el gobierno debió haber tomado cartas en el asunto antes, nos han bombardeado de reformas mal hechas e inútiles, y teníamos mientras un rellero de porquería corriendo debajo de la política, por tanto, esto que ha sucedido con el hijo de la Presidenta enriqueciéndose ilícitamente a través de tráfico de influencias, con políticos financiados irregularmente por un grupo económico, es algo absolutamente condenable, y que tiene la ciudadanía muy atravesada, muy choreada, y que es parte del descontento que nosotros mismos también manifestamos, y que requiere urgentemente de una renovación de la política, y también de replantearse cuáles son los valores de quienes están en política, quienes están en política tienen que dar un ejemplo, no ser ejemplo de lo mal, de los vicios de las sociedades, sino de las virtudes, que hubiese ser así, o por lo menos a ese tipo de renovación y a una renovación de ideas, no solo del rostro a la que mostramos. Y lo otro que hay que distinguir, es que el gobierno tiene pocas razones para celebrar, hoy día el país está creciendo poco, hay poco empleo, en esta misma región nosotros observamos como hace poco tiempo había un empleo del 5%, y estamos llegando al 6%, al 7%, y pasamos periodos anteriores, incluso donde hubo cerca del 13% de desempleo, antes de que llegara el gobierno anterior, por tanto creo que efectivamente el gobierno ha hecho lo que la ciudadanía de alguna manera está sintiendo, no hay por qué celebrar hoy día, pero sí tenemos una responsabilidad todos quienes estamos en política y las instituciones, separar bien los poderes, darle autonomía a las instituciones que deben fiscalizar. Esa es la forma en que podemos separar dinero y política, en que podemos evitar captura, en que podemos evitar que unos pocos, ¿verdad?, establezcan monopolios que permitan controlar, tanto desde el gobierno como desde la empresa privada. Luciano, Evópolis se ubica en la centro derecha, por decirlo de alguna manera, pero la derecha ha sido súper vapuleada con el tema Penta. ¿No crees que hay un momento de desprestigio súper serio para el sector también? Muy serio, tremendamente serio, y yo creo que todos aquellos a quienes se les pruebe que ilícitamente han ganado sus cargos parlamentarios debiesen, de alguna forma, porque administrativamente entiendo que es imposible hacerlo, dar un paso al Estado. Creo que la política no necesita personas que estén abusando de privilegios ni de posiciones de poder para hacerse esos cargos, sino que necesita personas íntegras, ¿verdad? No puede ser que nosotros hayamos construido una institucionalidad que finalmente se vea puesta en vilo por malas prácticas de algunos. Y en este sentido, yo, si bien entiendo que la política en general se ve afectada con el caso Cabal de Lisboa la Presidente, con el caso Penta, ¿verdad?, por financiamiento ilícito de campaña, también creo que hay que distinguir las responsabilidades personales, ¿verdad? Y ahí yo pienso que ha faltado generosidad a algunos en decir, mire, yo estoy involucrado en esto, cometí un error, pero a la vez asumo también mi responsabilidad política, porque la responsabilidad política, aunque cueste asumirla, existe. La última pregunta. El caso de SQM también es un tema, ¿no? Y es un tema que está menos visto que Cabal o que Penta. ¿Qué opinión te merece aquello? No sé, vamos a ver. La información de SQM todavía es poca, ¿verdad? Aparece, qué sé yo, mencionado el Senado Rossi, que parece Roberto León, el diputado de SQM mencionado. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que ojalá la Fiscalía demuestre su independencia, los tribunales de justicia demuestren su independencia, que no haya vínculos, ni lazos, ni eventuales guiños de ojo entre poderes del Estado para que aquellos que deban pagar, paguen. Aquellos que delinquieron serán juzgados por ello y reciban una condena como corresponde y que la ciudadanía tenga la sensación de que aquel que juega por fuera de las reglas del juego es penalizado. Esa es la señal que se tiene que dar. Y esta comisión que acaba de nombrar la Presidenta necesariamente tiene que apuntar a eso, a darle las garantías a la ciudadanía de que va a haber independencia en los poderes que deben fiscalizar y que los poderes van a estar debidamente recuadrados y separados. Ok, la última pregunta para ambos. ¿Qué esperan, digamos, de esta alianza por un lado y de esta creación, digamos, de Evópolis regional, por decirlo? Mira, obviamente que esperamos de esta alianza que se produzca, como señalamos anteriormente, un eje en la centro derecha, de centro verdadero, auténtico. Y de alguna manera Evópolis tiene esa vocación. Nosotros, el PRI, venimos del centro, somos auténticamente el centro. A nosotros nos tocó luchar contra la dictadura, así que, por lo tanto, teníamos un proceso anterior. Somos desencantados de lo que la Concepción hizo en 20 años y tenemos ahí una solución que tiene que ser definitiva. El tema de la corrupción, concretamente, recordemos que empezó hace mucho tiempo. Ya hubo casos anteriores que fueron emblemáticos, como el caso Moncate, por ejemplo, que fue tremendo y tuvo que avanzar. Creemos que todas las instituciones que tienen que actuar con altura de mirasía, tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo y, de la misma manera, también el Poder Judicial. Tampoco van a haber casas de brujas, porque eso, finalmente, no ayuda tampoco. O sea, una formalización es una formalización, un juicio es un juicio, y hay que saber distinguirlo. Y la ciudadanía tiene que entenderlo, porque no va a ser cosa que un tipo que, realmente, formalizaron, el juicio resulte inocente. ¿Y quién le va a pagar a él su honra? Entonces, todas estas cosas hay que hacerlas de manera absolutamente... dentro de la República. Yo creo que esa es la principal tarea. Y es que esperamos con Evópolis, en esta región en particular, crecer, presentarnos juntos en la elección municipal. Ojalá tener una buena alternativa. Luego ir construyendo ideas. Y que nuestros dirigentes se vayan entendiendo. Hoy día nos juntamos con ellos y ellos ya tomaron contacto, porque la idea es que en la región ellos tomen la conducción de los partidos. A nosotros dirigir los partidos de Santiago es un absurdo. Eso ha sido tradicional. Eso le hace mal a la política. Eso le produce, en definitiva, es un camino para la corrupción. Si nosotros dejamos que los partidos se dirijan por sí mismos en las respectivas regiones con la autonomía, yo creo que eso permite fortalecer estas opciones en la región misma. Una de las deudas que tiene la sociedad chilena, el gobierno, el Estado, principalmente, es el tema de la regionalización, que por primera vez está en el tapete. La gente de la Comisión Presidencial para la Decentralización ha determinado que el año 2015 es el año de la regionalización, que está opacado hoy día por Penta y demases, ¿no? Cabal. A ver, sí. Pero, ¿qué opinión te...? Para ser bien claro en el tema, yo creo que desde hace mucho tiempo debiese quedar parte del producto que cada una de las regiones produce, parte de esos impuestos, de esa recaudación chubutaria, en la misma región para ser invertida en la región, particularmente en regiones que están en los extremos, como es el caso de Arica. Se ha venido hablando durante muchos años de los planes Arica, de inversiones de mil millones de dólares y todo, que al final terminan no viéndose, y una buena política de empleo, una buena política laboral, que permita a las personas salir adelante por su propio mérito. Nosotros creemos en la labor, en el rol de los emprendedores. El Estado debe ayudar a que la gente tenga trabajo, a que se pueda producir mejor, a que ojalá más emprendimientos, más empresas crezcan en la región. Y en el caso de Arica en particular, Arica tiene ciertas condiciones culturales, particulares para lo patrimonial, para el turismo cultural, que creo que todavía están muy sumergidas. Todo lo que tiene que ver con sus tradiciones carnavalescas, altiplánicas, todo lo que tiene que ver con sus iglesias patrimoniales, lo que tiene que ver con las momias chinchorros, con esa tradición afrodescendiente, esa tradición milenaria de cultura, creo que todavía es un activo que tiene la región y que puede explotarla mucho más. Siento que Arica no puede ser la ciudad que solo vemos por el morro de Arica o cuando hay algún problema fronterizo, sino que acá tenemos, hay tesoros de tal magnitud que pueden hacer el peso a cualquiera a nivel mundial. Por tanto, en el caso específico de la regionalización, siento que es un esfuerzo que todavía tenemos muy, pero muy pendiente. Hoy Arica siempre ha sido un ejemplo de descentralización y no solo meramente administrativa, económica y política. Y un ejemplo en la historia de la década de los 50 en adelante, la conocía junto a la Arica como un organismo descentralizado que tenía tributos propios, porque ahí había tributos que permitían hacer grandes inversiones. Así que aquí hubiesen tributos propios, o sea, tributos regionales. Elección de intendente, pero no solo de intendente, sino que elección de gobernadores. Parlamentos o gobiernos provinciales que permitan que el presupuesto se resuelva acá. El presupuesto público hoy día regional, de toda la plata del país que se invierte acá, el 80% se resuelva en Santiago, el 80% en Arica, el 100% se resuelva casi acá. La gente sabe dónde tiene que ser el puente, el colegio, el hospital, la inversión cultural, lo que fuera, tiene que hacerse acá. Si eso fuera así, aquí habría desarrollo. Mire, hay un terremoto que fue catastrófico como el que tuvimos hace un tiempo atrás y hay que esperar que venga el delegado presidencial, las platas presidenciales, el gobierno, central a resolver el problema. Si acá hubiese real regionalización, aquí se toman las decisiones. La gente acá inmediatamente cuenta con los recursos, cuenta con los dineros, para poder enfrentar la emergencia. En fin, parte de empoderar también a la ciudadanía, empoderar a la propia gente. Nosotros vivimos diciendo en el discurso que hay que empoderar a los ciudadanos. Bueno, esta es la manera de hacerlo. Démosle también empoderamiento para poder decidir su propio financiamiento. Creo que es algo que a estas alturas del partido y como están hoy día no solo las comunicaciones sino las demandas ciudadanas, la gente lo está exigiendo. Sí, nosotros por ejemplo somos críticos de esto que se anunció acá, de mil millones de dólares para rica que fue con un anuncio en un cuento de realismo mágico porque finalmente no se ve en ninguna parte. El anuncio concreto es ver cómo se resuelve el tema de la reconstrucción después del terremoto en los sectores que quedaron más afectados que todavía están pendientes. Y hay muchos, el tema es cómo se resuelve, cómo se pone por cascagar al gato de verdad en el Parque Centenario, por ejemplo, donde hoy día se anunció hace poco que había unas inversiones, uno va a ver los proyectos de inversiones y no está en ninguna parte. Es mentira. No es verdad que se esté resolviendo el problema. Entonces yo creo que allí eso está pendiente acá y hay que desarrollarlo. Muchas gracias a ambos por Eduardo, por conversar, Luciano, con el Muro Botubo. Muchas gracias a ti.